¡Hola Cristers! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, Cristers, como vieron en el título, esto es un video especial, ya que miren con quién estoy. Lo que pasa es que Baby Lirius y yo estamos dialogando, porque ella me cuenta que tiene un plan de hacerle una fiesta sorpresa al Bar Sinso. Sí, así es Cristers. Entonces ella me está contando que cómo sería hacerle la fiesta, los invitados, la decoración, etcétera, etcétera. Entonces dije, ¡Wow! Sí, está muy bien, claro. Entonces, pues Cristers, el día de hoy vamos a hacer eso. Vamos a decorar la casa y hacer, ya saben, ya hemos hecho fiestas aquí. Entonces haremos así, como las que sabemos hacer. Y al final, pues, en la tarde, casi noche, cuando venga Bar Simpson, le decimos sorpresa y le cantamos y todo eso, ¿ok? Una cosa, Cristers. Estamos intentando conseguir el contacto de Maggie, o sí, la hermana del bar, para que él venga a la fiesta y conozca al bebé demonio. Pero no estamos seguras de que pueda venir. Pero vamos a intentar, Cristers. Recuerden darle like y ver el video hasta el final. La bebé dice que ponga... ¡Ah! Disculpen mi voz, Cristers. Disculpen mi voz. Me resfrié un poquito. Bueno, la bebé dice... Oye. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! Ya, listo. Bueno, bebé, entonces vamos a empezar a poner los globos. ¿Él también va a estar invitado? No, mentira. Bromita, bebé, bromita. Vamos a... Mira la tele tuya. Pero no hagas travesuras. Mira la tele. Vamos a empezar poniendo muchos globos, ya saben. Una fiesta sin globos... Pues no. Qué triste, una fiesta sin globos. ¿Cuántos globos, bebé? ¿Cuántos globos? ¡Tú no! A la otra, bebé. ¿Cuántos? Oye, ¿qué es esto? Libera cinco almas más... No lo sé, Rick. Ahorita vamos a hacer una fiesta. Mira la cara de la tele. Cuando le pasa un globo por enfrente, mueve la cara. ¿Más globos, bebé? ¿O hay no más? La bebé dice que por ahí pueden estar siendo. El bar Simpson no es tan codicioso en globos. ¿Qué? Solito. Ya porque no le doy atención a él. No, bebé. No es tu fiesta. Ni empieces. No. Todos tienen su momento. Tus fiestas ya... No. Tú ya tuviste tu momento. Ahí, bebé, o más. Dice que por ahí. Que va a ser una fiestita express, dice. Bueno, ni tan express porque igual yo tengo que hacer muchas cosas. Todavía me tengo que ir a ver el pastel de aquí. ¿O será que lo llamo a domicilio? ¿Qué es? ¿Pastel hecho, comprado? ¿Pastel hecho por otra persona o comprado por otra persona? ¿Por qué no hay globos amarillos? El amarillo es un color primario, pero no hay globos amarillos. Y el juego se llama Bebé de Amarillo, pero no hay globos amarillos. El bebé amarillo es el único que quiere quedarse con todo el amarillo. El bebé todo enojado. ¿Por qué no le pongo atención a él? Duérmase, duérmase. Ya está. Ahí, bebé. Ya están. Suficientes globos. Sí, así está bien. El pastel. A ver, vamos a hacer pastel. Ay. El pastel de... De huevo. Listo. No, mentira. ¿Qué más hacemos, bebé? Que envíe invitaciones. Ya, ya los voy a enviar. ¿A quién nomás invito, bebé? A toda la banda. A la banda de siempre. Sí, allá. Bueno. Ya está, bebé. Ya mandé las invitaciones, bebé. No sé si hacer el pastel yo o comprarlo y ya. Sí, voy a ir por el pastel, ¿ok? Voy a comprar el pastel. Va a ser el mismo pastel de siempre. Porque pues eso ya... Como ya sabemos cómo hacerlo, va a ser rápido. Ya, listo, Crister. Ya llegamos con el pastel. Espero todo esté muy bien. Si todo sigue en orden. Bueno, en eso. Bueno, lo que quiero decir es que la casa no ha explotado. Eso me alegra. Ya, bebé. Aquí está el pastel. Lo voy a dejar acá en la cocina. Listo. ¿Y qué más? Ah, la música. Sí tenemos música, bebé. La música de la anterior fiesta. Los mismos CDs que usamos contigo, los vamos a usar. Nos los prestas, ¿ok? Sí, sí, sí. Vamos. Bebé, voy a dejar dormido al bebé demonio. Para que no llore en medio de la fiesta. Sí, toma. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Nos atoramos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ya, 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 ya. Ya está, ya está. Ya, bebé, ya. Ya, abajo, bebé. Voy a dejar al otro bebé para que no llore. Ya, duérmete. Busca el libro y siéntate. Ah, no, no, no. Yo estoy ocupada, bebé. Por hoy no. Deja ver... ...con qué podríamos decorar. ¡Ay, no! Ya sé quién le invitó. ¡A ti no te invité! Bueno, bebé, se coló un... ...un invitado, se coló. Y la bebé Lirius me dice que quiere una fiesta... ¡Cállate, cosa que hace ASMR! Qué fastidio me da. Dice que quiere una fiesta sencilla. Entonces yo creo que ahí ya está, ¿no? Ya, entonces ya. Esperemos a que empiecen a venir los invitados. ¿Qué saltó? ¡Ay, es a todo terreno! Pues bueno. ¡Ah! Ya, bebé. Pues nada, hay que esperar a que vengan los invitados. Quizás tú eres amiga de... ¡Ah! Ya llegó alguien. A ver. ¡Ay, mira! ¡Es Orange! Cierto, bebé Lirius dijo que todos para la fiesta tendrían que tener orejitas. Y pues, Orange sí... ¿Quién llora? ¿Tú? Ya está. ¡Es Orange! Siéntate. ¡Ah! Llegó alguien más. A ver. Vamos a ver quién es. Es el carro. ¡Ah! ¡Es Green! ¡Ah! Tiene una nariz. Y ese carro sigue. ¡Mira! ¡El Green! ¡Ah! Orange, ¿qué le pasó a tus patas? Están más largas. Bueno, aquí está. Espera, cierro la puerta. No se vaya a meter el carro. Los veo un poco... Callados, niños. Voy a poner musiquita. ¡Tuk, tuk! ¡Listo! Ahora sí, mejor, ¿eh? Sigue. ¿Quién será? ¡Sí, es Blue! ¡Oye, le queda muy bien! Les quedan muy bien las orejas y los narices. Sí, les queda muy bonito. Dan menos miedo. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no llores. ¿Qué pasó? ¿No te gusta cómo está quedando? Sí, sí. Van a venir los demás invitados. Espérate. Mira, justo sonó el timbre. Mira, es Gru. Es Gru. ¿Por qué lloras? No, no llores. ¡Ah! Ay, perdón. No lloren. ¿Tienen hambre? No. Tenemos que comer el pastel cuando esté el cumpleañero. Ya, ya, ya. Con el cumpleañero debemos comer el pastel. Así que chiste. Es esta cosa odiosa que le está diciendo cosas a los niños. A ver, ¿qué más será? Es Mami. Mira, es Mami. Tomito. Bueno, pues ya está adentro, ¿no? Ese carro. Ese odioso carro. ¿Qué hago con el carro? ¡No! Les divierte. Quería botar el carro a la basura, pero no se pudo. Oye, invitar. ¿Alguien invitó a la oveja de Amanda? ¡Ah! Son tus amigos. Claro, bebé Lirius. Son tus amigos. Son diferentes. ¿Qué sonó? ¿De dónde vino eso? ¡Bebé! ¿Qué estás haciendo, bebé? Espero que no estés desresabiado. No, me está tranquila. Claro, como son invitados de bebé Lirius. Por eso es que son... ¿Por qué están llorando? A ver, tengan. Por eso es que viene diferente gente. Y vino... Un ojo. ¿Qué rayos? Ay, ¿qué es esto? Déjame de seguir, ojo. ¿Dónde está el ojo? Toma a tu amigo ojo. Bueno, el ojo... No lloren. Este ojo está bien raro. Están bien raros tus amigos. Bueno, ya niños. Ya, vamos. Vamos. Vamos a sentarnos. Porque ya mismo viene el cumpleañero, ¿ok? A ver. Vamos a acomodar a los bebés. Listo. Esperemos un ratito. Que ya viene... Ay, ¿qué suena por arriba? Esperen, ya va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres que te lleve? ¿Por qué saltaste? A ver, vamos. Vamos arriba. Vamos a ver que el bebé demonio está haciendo destrucción. Bebé. ¿Qué pasa, bebé? ¿Quieres ir? Vamos. No quiere. Quiero un cuento. A ver, les voy a contar un cuento. Más allá de la orilla, caminando por el portal del jardín dorado. El príncipe le gustó el jardín. No le gustó. Vamos. Vamos, green. Hay que dejarlo dormir. Dormido ya no molesta. A menos que se despierte. Vamos a gritar. Todos gritan sorpresa cuando venga el bar cinso. El bar cinso es yankee, así que hay que gritar surprise. ¿Ok? Sí, tú me entiendes. Ya, ya, niños, ya. Ya, silencio. Ya mismo llega el invitado. Muestra buena cara. Ya. ¿Dónde estás, bebé Lirius? ¿Qué te pareció la fiesta? ¿Qué te parecen los invitados? ¿Todo bien? Mira, voy a ver si contrato un payaso. Pero es que no sé. No estoy segura de que quiera venir un payaso a este lugar. Porque aquí, puro demonio, ¿sabes? Ya vino. Ya vino, ya, ya. A sus puestos, a sus puestos. A ver, a ver. Ya vino el bar, ya vino el bar. A ver, a sus lugares. Aquí viene. Abro la puerta y gritan surprise. ¿Ok? Uno. Dos y tres. Surprise. Pásale, Bart. Pásale. Pásale. Vamos a ponerle aquí en el cumpleaños de cumpleañero. Eso. Qué bien. Eso. Felicidades, Bart, por tu cumple. Ah, no está cumpliendo años. Solo se hace una fiesta sorpresa. Y yo poniendo música de cumpleaños. No importa. Voy a poner música, ¿ok? Voy a comer la música. A ver. Listo, ya está. Listo. Espera. Ay. Ay, que suena por arriba, bebé. Espera un momento aquí, Bart. Ya voy a llamar al otro bebé. Porque después de todo, esta es la casa de él, ¿no? O sea, tampoco vamos a excluirlo. Si está su casa. Listo. Toma asiento, bebé. Ay, miren, está enojado. Miren cómo cruza los brazos. No, no te enojes, bebé. Bueno. Ya vengo, ya. Voy a comprar este... Me olvidé una cosita, así que la voy a comprar. Sigan bailando y sigan disfrutando, ¿ok? No me demoro. ¿Qué? ¿Qué está sonando? ¿Qué suena? ¿Y los globos? ¿Y los globos dónde están? ¿Y la decoración? ¿Qué pasó? Bebé, ¿fuiste tú? ¿Tú explotaste los globos? Ay, mi voz, perdón. Sí, bebé Lirius me dice que tú explotaste los... No, bebé, ¿por qué hiciste eso? No seas malo. No seas envidioso. Te voy a poner aquí. Llora, yo me tardé decorando. No, bebé. ¿Por qué estás así? Porque dices que no es tu fiesta. No, pues no es tu fiesta, bebé. Tú ya tuviste dos fiestotas. No puedes ser así de egoísta, bebé. Tienes que aprender que para todos hay su momento de brillar, ¿ok? Ya, ya, ya. No llores. Toma, te doy un... ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Un doctor. Toma, un doctor. Ay, el doctor. El doctor se golpeó. Doctor, el doctor necesita un doctor. De mentira. No, doctor. Bueno, yo no sé. Y ahora... Ay, cómo voy a decorar todo de nuevo. Me voy a demorar mucho. Este, no te preocupen. Mira, Bar, tus amigos te trajeron regalos. Sí, sí, voy a ver los regalos que los pusieron... Los dejaron acá afuerita porque en la administración no los dejaron pasar por si acaso sean bomba. Así que voy a verlos. Eso es lo que iba a ver hace un rato y el bebé... Hasta ir a ver los regalos el bebé ya explotó los globos. Bebé, no te puedo dejar aquí. Vamos, me vas a acompañar a ver los regalos ahora. Ya venimos, niños. Ustedes sigan bailando, sigan bailando. Vamos a ver los regalos. Bebé, no tienes que ser así, bebé. No tienes que... Ah, mira. Aquí están los regalos. Mira, el doctor está aquí. Ayude a llevar al doctor. Ahora, ¿cómo me llevo los regalos? A ver, vamos a ver. Ay, cómo los hoy están atorados. Ayúdame, bebé. Vamos, ayúdame a llevar los regalos. No, está enojado. ¿Cómo los saco? Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí salen, sí salen, sí salen. Sí salen. Porque tiene... Ni siquiera el bebé demonio tuvo tantos regalos en su cumpleaños. Esto lo va a enojar. Sí tuvo buenos regalos, solo que no los... No los... No los pusieron en cajas. Solo los llevaron así nomás. Ok, bebé, no te preocupes. Yo voy a llevarlo sola, ¿ok? Yo los llevo. Pero vente, vente. No te voy a dejar ahí solito. Así empujando. Qué piso. Se siente bien pesado esto. Mira, Bar, tu regalo. Ya, voy a ir por los otros. No me tardo. Sí, 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 me voy a tardar. Ah, me ponen de cargadora de regalos. Apenas puedo cargar al bebé. Y tengo que cargar estos regalos pesadísimos. ¿Quieren algo de comer? Voy a ver el pastel. ¿Ahorita quieren comer el pastel? ¿Sí? Ya, les voy a dar el pastel. Para que se lo coman en lo que voy a ver. La última caja de regalo. ¿Y los otros regalos? ¿Y los otros regalos? ¿Qué? Que el bebé demonio se los... Se los robó para él. ¿Qué? Bebé, ¿qué pasa? No, bebé. No. Estos son los del bar. No seas así, bebé. No sé. No sé cómo crear un bebé. No tengo hijos. Mira, mira, bebecito. Estos son los regalos del bar, ¿ok? Tú cuando cumplas otro año más, que ya mismo es, ahí van a traerte más regalos. Estos regalos son del bar. Estos los sirven al bar porque son pensados para él. Cuando te traigan regalos especiales para ti, todo estará mejor, ¿ok? ¿No quieres ir a comer? A la fiesta, a cantar el cumpleañero, ¿no quieres? No, ¿quieres quedarte aquí con...? Bueno, bebé, ya. Yo voy a ir donde los demás. Pero espero que comprendas que estos son los regalos de él, ¿ok? Ya, aquí ten, ten, come pan. Listo, niños. ¿Qué juego quieren hacer? Bebé Lirius es la que planeó esto, así que ya nos tiene unos juegos genial. ¿Qué está pasando, bebé? ¡Ah, bebé, no! ¡No, el bebé está explotando los regalos! ¡Ay, no! ¡No, yo no me voy! ¡No! ¡Ay, no, bebé, deja de hacer eso! ¡Ay, no! ¡Ah, ah, ah! Mejor lo cierro. ¡Oh, rayos! ¡Discúlpame, Bar! ¡No puede salvar tus regalos! Es que, bebé, demonio... Está muy celoso. Está muy envidioso. Y está explotando... Está explotando... Explotando los regalos. ¡Se pasa! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No! No voy a entrar ahí. ¡Ay, no! Otra fiesta más que termina en desastre. ¡No! Es que, bebé... ¡Ah, no! Tenía que llevarlo al bebé a otro lado. Tenía que llevármelo en el carro. O tenía... O mejor dicho, tenía que hacer la fiesta en otro lado. ¡Ay, no, Cristina! ¡Ah! ¡Ay, no! Ya empezó. Ya empezó a desaparecer las cosas. ¡Ay, no! ¡No! ¡Bebé, deja de hacer eso! Como pueden ver, el bebé ya explotó los regalos. Ya no hay regalos. ¡No! ¿Y ahora yo qué hago? ¡Ay, no! ¡Ya no hay piso! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¿Y ahora? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, bebé! ¡Los estás dejando sin mesa! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La fiesta se... ¡Bebé! ¡Ah! Pero esto es mi culpa por no haber hecho la fiesta en otro lado. Pero es que al principio el bebé sí le pareció bien la idea. Y ahorita ya no. Y ahora yo qué hago en esta situación. ¡No, bebé! ¡No! ¡No, bebé! ¡No! ¡Ay! ¿Qué es eso? Yo no pude flotar como los otros bebés porque pues no soy un demonio. Vuelta, ellos como eran demonios. ¿Vieron que la mesa se desapareció y ellos seguían ahí como si nada? ¡Oh, rayos, Crister! Esta fiesta fue un desastre. De principio a fin. El bebé demonio no soportó. ¡No soportó! Pues bueno, Crister, espero que les haya gustado. Y se hayan divertido. Nunca se olviden que yo a ustedes los amo. Y hasta el próximo video. ¡Adiós!